166 docentes de cuatro regiones del país participaron en el módulo de formación del programa adaptación al cambio climático y restauración de ecosistemas y paisajes para la reducción de los niveles de vulnerabilidad ambiental impartido por especialistas del mar si ustedes logran transformar a las nuevas generaciones en la comprensión de lo que es el medio ambiente del cuido de la naturaleza de realmente transformar las relaciones que hemos tenido perversas con nuestro planeta realmente daremos un paso gigantesco para que este país sea el hogar para todos y para todas este primer módulo de formación docente es parte del programa redes y aulas verdes suscrito por el mar y el mined en junio pasado en el marco de la estrategia nacional de restauración de ecosistemas y paisajes y del plan nacional de formación de docentes en servicio no hay ninguna duda que la calidad educativa está íntimamente asociada a la calidad de maestros y este tema que han desarrollado es un tema muy muy importante creo que debemos hacer entender a las futuras generaciones de la alta responsabilidad que tenemos con el tema de medio ambiente los docentes formados tienen el reto de compartir todos los conocimientos adquiridos e incluir los temas de cambio climático en la formación de otros docentes y estudiantes es de derramar lágrimas de cómo se está destruyendo nuestro medio ambiente y los únicos que podemos cambiar eso somos nosotros en especial nosotros que somos docentes y que tenemos en nuestras manos a miles de estudiantes la nueva generación que va a hacer ese cambio con mis alumnos es el de que ellos sean este tengan una conciencia de preservación conservación ambiental verdad ya que nuestros recursos naturales pues poco a poco se van agotando verdad que sean ellos más conscientes este proyecto cuenta con el apoyo financiero y el acompañamiento del fondo para el medio ambiente mundial geff a través del programa de las naciones unidas para el desarrollo pnud de las naciones unidas para el medio ambiente